Bueno, estamos con María Botel, bienvenida, que no has parado de viajar, has estado entrenando y has estado incluso, bueno, en el Tour Europeo Femenino. Sí, empezamos tarde este año, pero al final de agosto tuve ahí seis torneos seguidos y nada, a dar las gracias por poder jugar, porque tal y como están las cosas... Ajá, sí, sobre todo eso, jugar, jugar mucho. Y bueno, ¿cómo te ha ido la vuelta de hoy en este torneo memorial de José Emanuel? Hoy regulí, la verdad, la primera vuelta más o menos, pero en las segundas nueve se me ha ido hecho dos doble bogies y bueno, he fallado un poquito el drive, estaba un poco insegura y el campo se me ha estrechado un poquito. Me han dicho que estabas muy contenta de volver al campo del Real Club de Gol de Las Palmas. Sí, hacía bastantes años que no venía, no me acuerdo, pero bastantes, porque ayer cuando andé al campo y jugué nueve hoyos, no me acordaba, pero hacía mucho que no venía por aquí. Sí, bueno, porque me imagino que esas son las memorias históricas cuando venían a jugar esos campeonatos infantiles, juveniles, a este campo o viceversa. Sí, jugábamos los interclubs aquellos. Exactamente. Sí, me acuerdo de quedarme aquí en casa de algunos de los chicos, de las chicas que jugaban y era muy divertido, la verdad. Y creo que jugué uno de pros una vez, pero hace ya, te digo, no sé, años y años, ocho años igual. Ocho años más o menos, ¿no? No lo sé, si te digo te miento. Bueno, esto, ¿cómo vas a afrontar ahora mismo el día de mañana? Pues nada, voy a venir con la misma actitud de hoy, positiva, como siempre, y nada, a ver si consigo enderezar un poquito más el drive y dejarme mejor opción para ciros a green. Y de cara al futuro, ¿a qué torneos te esperan en Europa? Pues me quedan dos, me queda el Open de España que me han invitado ayer justo, o sea que estoy súper contenta. Y luego el Campeonato de España, en Valencia jugamos, en la Limanova creo, el de la Federación, solo las españolas. Sí, perfecto. Así que me quedan dos, a ver, mañana nada, usarlo de entreno para competir y así prepararme para lo que me queda. Muy bien, muchísimas gracias María por estar aquí, mucha suerte para mañana. Muchas gracias. Gracias.